...queda suspendida para senadores y traiciones a la patria que generen violencia, por lo que instaba a los diplomáticos de Venezuela a revisar esa normativa. Prometo que seré breve y voy a usar esa tribuna porque ya no se ve más cacheroso. Sigamos escuchando palabra en esta oportunidad del presidente del órgano plenipotenciario Diosdado Cabello. Sin embargo, trayendo acá a la mesa y compartir con ustedes parte del discurso de Germán Escarraer, él también decía que hoy se estará tomando una decisión histórica que debe de llamar al respeto y a la soberana de la Asamblea Nacional Constituyente, verla como en esa figura de soberana y plenipotenciaria. También decía Germán Escarraer, en su condición también como integrante de la ANC, que esto tiene que dejar claro que aquí en Venezuela se quiere al presidente Nicolás Maduro. Escuchemos de inmediato palabra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. que nos han antecedido, Pedro Carreño, Gladys Requena, Elvis Amoroso, María Alejandra Díaz, doctor Hernán Carrasco, todos con experiencia parlamentaria y de hechos vividos en nuestro país. En verdad, es un tema ético, ¿no? De profundo contenido ético. Así lo veo. Lo ha dicho el compañero Constituyente. Nosotros como Asamblea Nacional Constituyente podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas, más que cualquier otro poder y más que todos los poderes, los otros poderes juntos. La Asamblea Nacional Constituyente es el poder constituyente original. Pero nosotros nos hemos acostumbrado y es muy bueno cumplir con lo establecido legalmente. Vuelvo al tema ético. Año 63, aquí hay un compañero que tiene dolientes ahí. El 22 de octubre del año 63, Jesús Faría, su papá, aquí de esta Asamblea del Congreso, del viejo Congreso, se lo llevaron preso aquí, a él y a Gustavo Machado, a Eduardo Machado, Jesús María Casal y a Jesús Villavicencio, con Jesús Faría. Eran diputados. ¿Quién tomó la decisión? ¿Un tribunal? No. La tomó el señor presidente de la época, Rómulo Betancur, y además dijo, yo soy el único responsable, que me importa a mí el resto de los poderes, yo los mando presos. Y fueron presos un 2 de octubre y el decreto salió el 4 de octubre. Y que estábamos nosotros esperando aquí hoy, que viniera del Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud. Y hasta donde nosotros somos apegados a la ética política. Ellos y hoy escuchamos a Ramos Aluc decir que a los diputados nadie le puede allanar su inmunidad parlamentaria. Creo que Ramos Aluc era diputado en esa época aquí. ¿Qué dijo? ¿Qué ha escrito después? Apoyó a su presidente del momento. Hipócritas. Altamente hipócritas. Como hipócritas son los que hoy están diciendo, o comenzaron desde el mismo día sábado, a sugerir autoatentados, a hablar de incidentes, estruendos, supuestos, intentos, para tratar de minimizar un hecho tan grave como es el asesinato de un presidente de la República y de mucha gente que estaba allí. Esos son hipócritas. Que hoy salgan a defender a su gente no nos extraña. ¿Qué nos extraña a nosotros? 2002, no, salió un tribunal supremo aquí, un, ¿cómo se llamaba eso? Corte Suprema, a decir que aquí no hubo golpes de Estado. Que era un grupo de militares preñados de buenas intenciones que estaban custodiando al presidente. ¿Qué hicimos nosotros? Éticamente. ¿Qué hizo el comandante Hugo Chávez? Éticamente. Tragó arena. Y nos armó un rollo a todos los que decíamos que nos íbamos para el Tribunal Supremo de Justicia. Para la Corte Suprema. Es más, algunos que nos fuimos para allá nos devolvimos a mitad de camino. Y el comandante Chávez tragó arena y dijo, déjenlos quietos. Lo dictaron ellos. ¿Qué dijeron ellos cuando salió este asesino terrorista de Oscar? Pero no, es mentira, no, no, es mentira. ¿Qué esperaban? Una masacre. Una masacre. ¿Qué dijeron ellos de sus intentos de guarimbas aquí? ¿Cuál dirigente de la oposición fijó posición en contra de la violencia, de quemar seres humanos vivos? Ni uno solo. Ni el partido de la jerarquía eclesiástica lo hizo. Ni siquiera el partido de la jerarquía eclesiástica. Cargados de hipocresía. De hipocresía. ¿Qué quieren ellos? Ahora, que algunos dicen y hacían establecido tesis que fue que Nicolás se autoatentó. Qué irresponsable. O sea, Nicolás es culpable de su propio magnicidio. Hay palabras de la derecha. Qué irresponsable. Qué falta de ética. ¿Y qué nos extraña? ¿Qué vienen diciendo ellos desde hace tiempo? Es más, lean los comunicados de los partidos políticos de la derecha, los que tuvieron al menos una mínima vergüenza de sacar un comunicado. ¿Le echan la culpa a Nicolás? ¿Le echan la culpa a Nicolás al presidente? ¿Y tal como lo dijo el doctor Escarra, por qué? Porque iban a matar a un hombre bueno, ¿oyeron? Iban a matar a un tremendo ser humano como Nicolás. Y con Nicolás iban a asesinar una cantidad de gente impresionante. En el mundo militar nosotros tenemos unas cosas, códigos sagrados. Perdóneme que utilice esto, pero es un mensaje para los hermanos militares. Código sagrado. Nuestros cadetes son sagrados. Es la cosa para nosotros más pura que hay. Ellos que quieren gobernar este país, que quieren ser comandantes en jefe de la Fuerza Armada en algún momento, atentaron contra la vida de unos cadetes que estaban ahí. Ahora, ¿cómo le van a decir a la Fuerza Armada que se subordine a ellos en algún momento? ¿Están inhabilitados moralmente para gobernar este país? Ni ahorita, ni en 20 años, ni en 50 años podrán gobernar este país. No podrán. Están inhabilitados. Salieron una señora periodista que siempre, siempre que hay hechos violentos de terrorismo es la vocera de esos grupos terroristas. Casualidades, ¿no? De esta vida. Pudiera uno pensar. Atribuyéndose un grupo, leyendo un comunicado de un grupo terrorista, atribuyéndose el atentado. Luego sale otro señor, de esto que se expone en televisión, a decir que él estuvo en una reunión una semana antes, sabía de todo lo que iba a ocurrir. Y que además le dijo de él, habla hasta por el presidente de Estados Unidos, él habla por el presidente de Estados Unidos porque dice, a Trun a nosotros no nos va a hacer nada. Entre otras cosas que dice. Después sale un señor jefe de una policía municipal durante las guarimbas del año 2014-15, de San Diego, en el estado de Carabobo. Él mismo, a decir que participó activamente en los hechos, en la planificación. Más todas las confesiones, más, perdón, lo que el mundo vio. Lo que el mundo vio explotando una bomba, que en este caso no era una bomba fija, sino que estaba una bomba, que estaba un objeto que estaba volando. El mundo lo vio. Eso no puede taparse el sol con un dedo. Hubo una bomba que tenía, entre otras cosas, balines, y no hablo de balines pequeños, balines de un centímetro de diámetro tenía. Una bala, pues. Una metralla. Una metralla. Uno de esos le fue extraído a uno de los hermanos militares heridos. Todo eso lo vio el mundo. ¿Cuál es la respuesta de la clase política venezolana? No hay esconderse, silencio, la complicidad, el ojalá pase para ver dónde me pongo yo y cuadro lo que me toca. No tienen idea de lo que iba a ocurrir ese día. No tienen la más mínima idea de lo que hubieran desatado en este país. No tienen la mínima idea. Se arrepentirían uno y mil veces por lo que este pueblo haría. Magnicidio. Se parece mucho a, habló aquí Hernán, al magnicidio contra el libertador Simón Bolívar. Allá en la conspiración septembrina fue llamada 27 de agosto del año 1828. Igualito. Magnicidio, frustrado. Magnicidio en grado de frustración. A Bolívar lo salva. Manuelita que lo convence que salga de ahí. Ah, la derecha esperaba otras cosas. Ellos esperaban que a Nicolás no lo protegieran, por ejemplo, la Casa Militar. Porque han criticado a los, la acción de la Casa Militar protegiendo a Nicolás. Es el jefe de Estado, es el presidente de la República. Y todos los venezolanos debemos protegerlo. Nosotros. ¿Quién dirigió el magnicidio contra Bolívar? Santander. La oligarquía colombiana. Y su jefe era Francisco de Paula Santander. Tal cual. Carujo fue el que entró. Pero este era el que lo dirigía. No estaba en Bogotá para ese momento. Hicieron una campaña igualita para promover la necesidad que Bolívar muriera. Como con el hermano Nicolás, de decir ellos ahora, es necesario porque el desastre es tanto que no importa que Nicolás sea asesinado. ¡Qué bárbaro! Bolívar hasta había un poema, lo que le gustan los poemas, o una estrofa de un señor que se llama Luis Vargas Tejada, que llamaba al magnicidio y decía, Si de Bolívar, la letra con que empieza, y aquella con la que acaba le quitamos, oliva de la paz, símbolo hallamos. Si quitamos la B y la R. Esto quiere decir que la cabeza al tirano y los pies cortar debemos. Si es que una paz es durable, apetecemos. Había que quitarle la cabeza a Bolívar y los pies. Parecido a lo que ellos pregonan que hay que hacerle a los chavistas, exterminarlos, porque somos, según ellos, una plaga. Somos una peste para ellos. Son malos, en verdad ellos son malos. Nos extraña a nosotros que estos diputados que hoy están siendo solicitados el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para continuar el juicio, estén metidos en un tema tan delicado como un magnicidio contra el Presidente de la República. A mí no me extraña, de verdad. No me extraña. Y ahí es donde viene la reflexión que quizás quisiéramos hacerlo. Eso pudo evitarse. Si aquí la justicia hubiese actuado, ¿cuándo tenía que actuar? No podemos ser laxos más nunca con la justicia. El tema de la justicia es muy delicado. Perdón, perdón, traición, traición, conspiración. Y otra vez, perdón. Y ahí están ellos. Hoy, allá, en Colombia, salieron los jerarcas de la oligarquía colombiana a decir que ellos no tienen nada que ver con esto, porque el jefe de la mafia estaba en un bautizo, parecido a la película El Padrino de Don Corleone, que mandó a matar a sus enemigos y estaba en el bautizo también. Qué extraña manera de hacer política de esta gente. Los bolivarianos de aquí, de esta patria, les hemos salido contestones. No les hemos puesto fácil la tarea. Y lo malo para ustedes, señores de la burguesía, es que cada día aprendemos más. Cada día aprendemos más. La ausencia del comandante Chávez nos obligó a aprender a defendernos nosotros mismos. Antes nos defendía Chávez para todo. Chávez sacaba su paraguas, le caía todo a él y a nosotros no nos caía nada. Hemos aprendido, de a poquito hemos aprendido. Hemos aprendido a identificar a ese adversario que ya definitivamente no cree en elecciones, cree ahora en magnicidios, en terrorismo. Votaron cualquier vestigio de legalidad. Pero al hacer eso, también le abren las puertas a la justicia para que haga lo que tenga que hacer para que haya verdadera justicia y haya verdadera paz. Sin justicia, aquí no va a haber paz, nunca. Nunca tendremos paz. ¿Es dura? Sí, tiene que ser dura. ¿Que ellos van a decir que son inocentes? Sí, claro. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a hacer? ¿Que los van a dejar solos a los que están? También. ¿Los van a dejar solos? ¿Que van a tener que enfrentar esto solos? También. ¿Que los países de la derecha, dirigidos por la derecha en el mundo, van a apoyar a la revolución bolivariana? No contemos con eso. Pero nos dan la razón cuando en la toma de posesión de Duque, Duque, ¿qué se llama el presidente de Colombia? Iván Duque prohibieron el vuelo de drones. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? O en la casa vacacional del señor presidente de Francia, derribaron unos drones que estaban cerca. ¿Por qué sería? Derecha venezolana, hipócrita. ¿Por qué sería? Que no tiene el coraje para pararse en una esquina y decir, sí, aquí nos vamos a hacer fuertes nosotros, o nos vamos a agarrar las armas y nos vamos para la guerrilla, como hicieron los valientes de los años 60, 70, que se pusieron su cara y pusieron su pellejo, que era lo único que tenían. ¿Por qué utilizan a otros? Y es el odio que le han sembrado a su propia gente. Es el odio. Nosotros sin odio. Con la Constitución y la ley en la mano. Es más duro que otro castigo. Que enfrenten la ley, lo que establezca. Aquí están los delitos. A los cuales están siendo sometidos. Instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio intencional calificado con alevosía, y por motivos futiles en grado de frustración, terrorismo, financiamiento al terrorismo, y asociación para delinquir. Búsquense unos buenos abogados. Nosotros les estamos dando a ustedes la revolución, el Estado revolucionario, les están dando a ustedes el derecho a la defensa que ustedes le negaron a los que les iban a asesinar con la bomba. A esos que estaban allí, ustedes los condenaron a muerte, sin fórmula de juicio y sin derecho a la defensa. Cobardes. Ah, la revolución les da la oportunidad a ustedes de defenderse. Defiéndanse, pues. Defiéndanse. Sin lloriqueos. Y asuman lo que ustedes querían hacer. Nada, ni nada, nada ni nadie nos va a detener a nosotros. Estas cosas al contrario, señores de la derecha, si ustedes no se han dado cuenta, les voy a hacer un favor al decírselo. que ustedes nos cohesionan más, nos unen más, nos solidifican más y nos convence cada día más que ustedes no pueden volver a gobernar este país bajo ninguna figura. no hay manera que ustedes puedan gobernar este país. de manera que, cumpliendo, ah, recuerden cómo nos trataron a nosotros en, eso es una doctrina que ellos tienen, recuerdan el muerte de los golpistas, ¿recuerdan? es una doctrina de ellos, de la derecha, ¿recuerdan los más de 11 mil desaparecidos, jóvenes, muertos, de los cuales hay 3 mil que no han aparecido todavía? Sí, es una doctrina, quemar a los seres humanos vivos y echarle la culpa a los demás. Preparémonos, aquí lo dijimos, hace no sé cuánto, como un año, quizás, en una de las intervenciones acá, que esta batalla apenas está comenzando, la derecha no se va a rendir, ya no creen en el método electoral, entonces, preparémonos para los hechos de violencia, de hecho. Pero preparémonos también para que cada acción de violencia de la derecha tenga una respuesta de la revolución bolivariana para profundizarla aún más. Si es más violencia, es más revolución. Acompañemos al presidente Nicolás Maduro. Aquellos que andan por ahí, señor opositor, que está en su casa, que usted no está de acuerdo con que asesinen a un ser humano, vean quién tiene razón, vean lo que iba a ocurrir ahí, ahí había niños, señor opositor, que está en su casa. Yo sé de casos, hay gente que dice, yo no soy chavista, pero yo eso no lo acepto, no lo acepto. Por eso está la derecha como está. por ir siempre por el atajo, por buscar la vía más corta, casi siempre es la vía más violenta. Yo quiero, ante este pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, cumpliendo pues el mandato constitucional, el artículo 349, ante la petición del Tribunal Supremo de Justicia, de solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, para ellos continuar el juicio que corresponde a los ciudadanos Julio Borges y Rafael Requesen, perdón, Juan Rafael se llama, Juan Requesen, Juan Requesen, Juan Rafael se llama a su papá, Juan Requesen y Julio Borges, solicito ante esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Total y absolutamente aprobado por unanimidad, por convicción política democrática. Vamos a preparar la comunicación de manera inmediata para enviarla al Tribunal Supremo de Justicia de manera que el juicio y las investigaciones sigan, porque les debo decir algo, estos son los dos primeros que aparecen señalados por la investigación, sigue, todo aquel que esté involucrado la justicia llegará, viene la justicia y viene con todo, viene la justicia para que haya paz en este país. Muy buenas tardes a todas y todos, buenas tardes a Venezuela, si me permite firmar, señor. Y bueno, ya escuchamos palabra de Diosdado Cabello, quien ya a petición y por supuesto de manera unánime se votó por esta solicitud enviada por el Tribunal Supremo de Justicia, donde la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente autoriza el Tribunal Supremo de Justicia el allanamiento de inmunidad parlamentaria a los diputados del Parlamento venezolano, Julio Borges y Juan Riquezenz por estar involucrados y presuntamente vinculados al manecilio grado de frustración contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro. Julio Borges, para que continúe el juicio que a ellos se les sigue. Muchísimas gracias, queridos camaradas, querida Venezuela. Mantengámonos unidos. La mayor fortaleza de la revolución es la unidad de los hombres y de las mujeres en función de nuestro proyecto político. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo constituyente! ¡Que viva! ¡Que viva la comandante! Miren, antes de irnos, saben ustedes que falleció la señora madre de Roberto Mesutti, la señora Argelia Mesutti, a él y a sus familiares nuestros sentidos, sentidas palabras de esta Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!